...industrial en el tecnológico de Felipe Carrillo Puerto. Yo soy su asesor externo, porque ellos están próximos a titularse. Entonces, como su asesor y como parte de las prácticas que hacen en mi empresa, yo les doy herramientas para que ellos las transmitan al lugar donde estamos desarrollando un proyecto, que es en la Laguna de Bacalar. Bueno, se supone que los primeros auxilios deben ser esenciales para todo ser humano. Bueno, para todo ser humano, sobre todo para las personas que viven en una casa donde hay niños. El ser humano, entendamos que es una persona que puede sufrir lesiones en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Y los primeros auxilios, por definición, son las atenciones que recibe una persona en caso de enfermedad o de lesiones súbitas. Y una persona con un poquito de conocimiento puede ayudar a salvar una vida. En tanto llegan los especialistas que pueden ser personal de paramédicos, de cualquier institución. O la persona lesionada puede ser trasladada a un hospital. En el entendido que los primeros auxilios no es solo atender, sino también llamar a los cuerpos de emergencia, ya son primeros auxilios. Eso quiere quedar muy claro. A los chicos del tecnológico estoy tocando temas de signos vitales, atención de heridas, cuerpos extraños. No sé, un cuerpo extraño cuando se le incrusta un desarmador, un cuchillo en el cuerpo, cómo atender y dar primeros auxilios. Atención de fracturas y obviamente lo que son los signos vitales, ¿no? O sea, los estudiantes del tecnológico. ¿Cuánto? Vayan replicando lo que estamos haciendo. Eso es algo importante porque ellos replican lo que yo practico con ellos, ¿no? Correcto.